Pues si amigos, como dice el título de la descripción de este video, pues que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un abusivo, según Raimundo Riva Palacio. Este personaje siniestro nuevamente, pues se vuelve a ir en contra del presidente y ahora publica esta columna que realmente está sacada de onda. Pero vamos a entrar a los detalles, fíjense bien. Primero para empezar, dice que el presidente está cansado, flaco, ojeroso y sin ilusiones. Pudieron haber apreciado a una persona que se veía desalineada, con ojeras notorias y un rostro de fatiga. Se podría entender que porque dice este personaje que duerme muy poco, pero lo más alarmante de esta nota amigos, lo que sí me cae como una patada en el hígado es lo siguiente. Fíjense bien, no dice nombres, nomás dice que uno de sus más leales colaboradores admitió que ya prácticamente nadie le dice nada en las sesiones masivas previas a las mañaneras, porque no quieren que los regañe y descalifique en público. En pocas palabras, está diciendo que el presidente, pues es un autoritario, que nadie lo puede contradecir porque él los exhibe en público y que uno de sus más leales colaboradores lo admitió. Lo cual amigos, pues no es cierto eso. Fuera cierto, créanme que este personaje no se tentaría ni poquito el corazón para decir el nombre. Más aparte, el presidente sufre un desgaste, pronunció. En febrero, López Obrador alcanzó un máximo de aprobación que llegará hasta 81% y que luego fue disminuyendo. ¿Cómo la ven? Es algo de lo cual, pues no es verdad. Sabemos que la... la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador está a la alza. La probabilidad de que López Obrador siga cayendo es alta. Esta afirmación es casi un pleonasmo. ¿Cómo la ven amigos? Realmente, pues este personaje está diciendo... Y también aquí estamos hablando de que los porcientos y desporcientos que el presidente ha tenido combatiendo la corrupción. Pero fíjense cómo finalizó esta nota nefasta. Que realmente es una verdadera patraña, una grosería. La ventaja es que apenas lleva casi siete meses de gobierno y tiene suficiente tiempo para corregir y administrar de manera más inteligente las expectativas. Si admite que está mal y va mal. O sea, para rematar, dice que el presidente todavía tiene chanza. que tiene todavía, pues, cinco años y como cinco meses para poder... su mala administración. Pero siempre y cuando admita que todo lo ha hecho mal y que está mal en todo. Pero yo sé que tú tienes la última palabra, amigo. Deja tu comentario. ¿Qué es lo que tú opinas? Yo sé que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado bien, va muy bien. Tiene la aprobación casi de un 85% de la población mexicana. Amigos, los dejo. Suscríbete al canal. Nos miramos más al rato en otro video. Hasta luego.